Hola, bienvenidos al programa número 100 de Conversando con Gio. Y el día de hoy nos estará acompañando la Máster Joana Segovia, con quien estaremos conversando sobre Arrecifes del Salvador. ¿Qué sabemos de hasta ahora? Bienvenidos. Hola, Joana. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Feliz de unirme a esta plática contigo. Genial. Yo también estoy muy contenta de tenerte a ti aquí, y más que ahora que justamente estamos en el programa número 100. ¡Oh, wow! ¡Qué privilegio! Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues para ir dando inicio a esta interesante charla, te iré presentando. Gracias. Hasta ahora tienes 15 años de experiencia laboral. Has trabajado como docente universitaria, como consultora técnica e investigadora en diferentes ecosistemas marinos. Tienes 7 años realizando monitoreos en ecosistemas de arrecifes rocosos y de coral, con experiencia en los grupos taxonómicos que habitan en ellos. Has escrito nuevos registros para El Salvador. Recientemente fuiste coordinadora en el proyecto de diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental en humedales y áreas naturales protegidas de El Salvador. Has participado en la construcción de diagnósticos ambientales, selección de indicadores biológicos y planes de manejo. Eres miembro de comisiones y redes científicas y editoriales de la región, como la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica, Red de Restauración Coralina del Pacífico Tropical Oriental, Asociación Latinoamericana de Investigadores y Ciencias del Mar. Eres parte de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN, Sociedad Mesoamericana para la Biología y Conservación, y Red de Editoriales Académicas Científicas de El Salvador. Eres impulsora de la creación de Café Científico de El Salvador y capítulo de El Salvador de la Organización para Mujeres en Ciencia para el Mundo en Desarrollo de la OSD de la UNESCO. Eres comunicadora de ciencia a través de webinars, blogs y artículos de opinión. Eres editora científica de revistas nacionales, par revisor de revistas científicas indesadas de Latinoamérica y autora de diversas publicaciones y artículos científicos. Y actualmente trabajas como investigadora asociada para el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria. Sí, muchas gracias por la presentación. De nada, un gusto ya. Bueno, pues para ir comenzando esta interesante charla, queremos saber un poco de ti, de cómo fue tu historia, de por qué decidiste estudiar Biología, Joana. Wow, creo que el clic con la Biología a mí se me dio cuando tenía alrededor de 7, 8 años. De hecho, no conocía la carrera. Mi papá fue ingeniero, pues mi mamá en algún momento empezó a estudiar medicina, pero decidió cuando nosotros nacimos, pues dedicarse al hogar, a nuestro cuido, a la crianza, ¿verdad? Y pues no conocía de muchas profesiones más que las más comunes, digamos, en mi país. Y que creo que es en la mayoría de países, ¿verdad? Digamos, abogado, contador, son las profesiones que más se escuchan, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía 7, 8 años, recuerdo que mi padre, un cliente de él, del negocio que él tenía en ese tiempo, le prestó un rancho en la playa. Entonces, mi padre muy feliz, pues reunió a la familia y dijo, nos vamos para la playa. Y todos fascinados porque nos contó que esa playa era diferente a todas las que habíamos visto. Era una playa rocosa. Entonces, se formaban pozas y pues ahí nos podíamos bañar y disfrutar con más tranquilidad porque nosotros estábamos pequeños y pues nuestro, bueno, mi padre siempre temió que entráramos al mar, ¿verdad? Nosotros solos. Entonces, esas pozas le daban como a él más seguridad de que pudiéramos disfrutar de la playa. Pues cuando fuimos y nos bañamos en esas pozas, yo descubrí toda la vida que ahí estaba. Entonces, me pareció tan fascinante y tan increíble que la primera pregunta que se me vino a la mente cuando yo metí el pie en una de las pozas fue, ¿y estos animales cómo pueden estar aquí estando el agua tan caliente? ¿Cómo sobreviven? Sí. Y entonces, una es niño, empecé a curiosear y recuerdo muy bien que mi padre no me frenó la curiosidad, sino que más bien me dejó explorar en las pozas, me dejó ver, preguntarle a él, aunque él no sabía la respuesta. Pero entré como en una conversación que le empujó mi curiosidad. Entonces, creo que ahí fue el clic donde yo dije, esto me encanta a mí, pero como no conocía nada de la carrera, pues con el tiempo lo fui olvidando. Y cuando ya llegó el momento en que yo debía de elegir una carrera para entrar a la universidad, pues uno hace un examen como para ver las habilidades, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué carreras puede? Más o menos, lo orientan a uno. Sí. Y entonces, allí justamente me salió, bueno, me salió psicología, me salió matemáticas, me salió todo, excepto las ciencias sociales. Entonces, a la cual no soy muy buena, lo debo de aceptar. Pero, este, a mí me quedó una espinita una vez de un programa que yo vi en la National Geographic que trataba de Sylvia Earp, que es una oceanógrafa biológica que estudió las algas del Golfo de México. Entonces, incluso en este reportaje de este programa la mencionaban como la mujer que había buceado más profundo, gracias al equipo que contaba con ese tiempo, que permaneció en una especie de hogar debajo del agua por mucho tiempo también, ¿verdad? Estudiando algunas de las especies. Y se me quedó el título de ella como profesional, al cual la refirieron como bióloga y en otras ocasiones como oceanógrafa. Entonces, se me quedó como la espinita. Empecé a preguntar en todas las universidades y amistades que quiera eso, ¿verdad? Entonces, llegó un momento en que encontré la universidad que justamente solo tenemos una universidad por ahora que imparte esta carrera. ¿Solo una? Sí, solamente una. Y justamente para la especialización, la mayoría de los salvadoreños que queremos seguir, pues, aumentando nuestras habilidades en esta profesión, pues, salimos del país para poder obtener una maestría o un doctorado. Entonces, acá no contamos con un doctorado en el área, ¿verdad? Entonces, para mí fue una sorpresa y yo dije, esto me gusta, por aquí me voy. Entonces, bueno, hubo un montón de historia detrás. Este es como el resumen de lo que pasó y cómo fui encaminándome a la carrera. Entonces, realmente, aunque muchos se opusieron, muchos me desalentaron, pero sin embargo yo estaba convencida que era lo que yo iba a hacer toda la vida, ¿verdad? Porque definitivamente una profesión debe ser eso. Sí nos debe de gustar, pero también debemos identificar que somos buenos para ellos, que traemos habilidades, ¿verdad? Este, para la carrera. Y en mi pensamiento en ese momento, pues, esa era la mía y creo que no me equivoqué. Lo hiciste muy bien, o sea, lo que te gustaba y lo que dijiste como que la espinita, ¿no? Lograste sacarla y mira que te tocó buscar en todas partes hasta que encontraste donde estudiaban biología. Sí. Y es una tristeza que, por lo menos para nuestra profesión acá en el país, lo primero que lo reciba uno es un, ¿pero qué vas a estudiar eso? ¿Para qué? Te vas a aburrir mi hambre. Exacto, exacto. Y yo creo que eso se repite en muchos de los países, ¿verdad? Y sin embargo es una carrera que en países desarrollados se mira con mucho futuro, pues, son muy importantes. Claro. Y justamente, bueno, ya cuando por fin, pues, lograste, ¿no? Tu sueño de estar en estudiar biología. ¿Cómo fue esa etapa de estudiante, Joana? ¿Si era lo que te esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue? La verdad es que en un inicio se ven contenidos muy generales, ¿verdad? Y para mí fue un poco como, bueno, no lo siento tan cargado, voy a aprovechar trabajar y hacer un ahorrito. Entonces, creo que lo sentí un poco como que dominaba el tema. A lo mejor me ayudó que me gustara, ¿verdad? Pero también, este, a lo mejor me ayudó los últimos años de bachillerato que yo cursé, que justamente abordaba mucho el contenido que yo miraba el primer año en la universidad. Entonces, sentí como eso. Dije, bueno, no es tan cargada, entonces puedo también estar trabajando simultáneamente. Porque la carrera acá, los horarios como los ordenan, pues, casi es todo el día. Entonces, uno tiene que jugarse, tal vez conseguir un medio tiempo en algún lugar para poder llevar ambas cosas, ¿verdad? Entonces, fue para mí muy difícil porque después yo ya no dejé de trabajar. Mi idea era solo hacer una temporada, pero sin embargo seguí trabajando. Y en todo lo que fue el desarrollo de la carrera, yo trabajé. Entonces, me la sorteaba mucho con las evaluaciones y, pues, diciendo que yo trabajaba, que tuvieran alguna consideración conmigo. Claro. Pero, pues, salí muy bien. Aquí le entregan a uno un ranking de nivel en el que uno se gradúa, digamos, según el promedio que uno obtiene. Pues, fui la segunda, el segundo promedio. Entonces, definitivamente yo sentí que disfruté la carrera. Tal vez la hubiera disfrutado más si no hubiera estado trabajando. Pero fue mi decisión y, la verdad, no me arrepiento tampoco de eso. Claro, y además, pues, se ve que eras excelente estudiante. O sea, tener el segundo mejor promedio. A pesar de que trabajabas y tenías que dividir tus tiempos. O sea, se ve que sí te gustaba mucho y la disfrutabas. Esa fue una licenciatura. Luego, la maestría. Pues, como bien dijiste, salí a Costa Rica para poder realizar una especialización. Iba buscando justamente al tutor que me asesoró en la maestría, que es el doctor Jorge Cortés. Y, pues, para mí fue una gran oportunidad. Claro, porque desde que entré a la carrera, lo primero que a mí me hizo clic fueron tres cosas. Arrecifes, tortugas y ballenas. Yo creo que tortugas y ballenas a todo mundo. Sí, como lo típico, ¿no? De los biólogos marinos. Es una mora. Son grupos, pues, que se conocen, se les da mucha promoción. Muy carismáticos. Muy carismáticos. Exactamente. Y, pues, los arrecifes un poco también. Y, de hecho, todo el mundo me decía, wow, estudiar arrecifes es caro. Bueno, en sí, la biología marina se requiere bastante inversión, ¿verdad? Porque no es, se requiere, pues, de más herramientas. Y, sobre todo, el transporte en agua siempre, pues, una inversión grande en los proyectos, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahí fue mi camino y, justamente, ahorita, pues, me encuentro viendo las posibilidades de iniciar mi doctorado, ¿verdad? Y creo que cada una de las fases ha sido memorable para mí, en las cuales he aprendido mucho, ¿verdad? Y espero, pues, no parar, porque de esa manera yo siento que se crece como persona y como profesional. Así es. Entonces, desde la licenciatura te atraparon los arrecifes. Sí, de entrada. Y, de hecho, mi tesis de licenciatura fue en uno de los arrecifes con comunidades coralinas que nosotros tenemos acá en el país. Se llama Los Cóbanos. Y, pues, la realicé justamente en ese sitio, viendo las coberturas adénticas que existen en la zona. Y, en ese momento, a mí me dio mucha tristeza conocer que la mayoría de ciudadanos, la mayoría de salvadoreños, desconocemos que nosotros tenemos arrecifes. Y creo que es algo que sucede como, yo lo relacioné como lo que le sucede a los científicos. Por ejemplo, la mayoría de personas en El Salvador piensan que no tenemos científicos en el país. Y es una tristeza, porque el concepto de científico es aquella persona de bata que pasa en un laboratorio con muchísimo fondo, ¿verdad? Creando quién sabe qué, ¿verdad? Y con el cabello así como con electricidad. Pero, pero, o creemos, y eso sí realmente tienen como un estereotipo de la persona. Realmente la mayoría de gente piensa que el científico no es el que hace ciencia, sino que son los grandes edificios de los laboratorios o el equipo en sí. Y muy poco se mira a la persona. Entonces, creo que le pasó lo mismo a nuestros arrecifes. Y creo que para la mayoría del Pacífico, mucha gente piensa que en el Pacífico no hay arrecifes. Y realmente sí los tenemos, ¿verdad? Y en el país todavía más. Y cuesta aceptar que se han impactado tanto y han sufrido tanta transformación que ya no son los arrecifes que estaban en los ochenta y que lastimosamente nadie apreció en esa época, ¿verdad? Sí, justamente, como ya lo decíamos, ya lo decía yo en el título, ¿no? De arrecifes de El Salvador, ¿qué sabemos hasta ahora, no? O sea, ¿qué tanto se ha estudiado en tu país estos ecosistemas, Joana? Pues, a mi punto de vista, muy poco. Falta bastante. Se reconoce que existen arrecifes asociados a acantilados, asociados a erupciones volcánicas que han habido en el país. Tenemos dos grandes arrecifes que tienen, digamos, un poco más de áreas. Es el arrecife de los cóbanos, que está justamente al occidente del país. Y también tenemos otro al oriente del país que se llama Punta Amapala. Y, lastimosamente, por mucho tiempo, las personas lo relacionaron más a un litoral rocoso. Y sí, es un litoral rocoso, pero al sumergirse, hay muchos promontorios rocosos que permiten comunidades arrecifales. Entonces, tenemos nada más uno con comunidad coralina de formadores, ¿verdad? De arrecifes, que es los cóbanos. Pero también tenemos comunidades de algas, de esponjas, de octocorales, que son importantes, ¿verdad? Para la productividad, justamente. Sobre todo de los medios de vida de esas zonas, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos comemos en la ciudad un pescadito súper rico y que decimos, ¡ay, este sabe diferente! Y que, bueno, pero nunca identificamos de dónde proviene. Entonces, ese valor que tienen, no se lo damos como debe. Pero reconocemos ya a dónde están. Sabemos una parte de la riqueza de especies que contienen, ¿verdad? Y esos son grandes pasos y por eso el registro nuevo de varias especies para el país. Somos un equipo trabajando en los arrecifes y hemos identificado alrededor de 50 o 60 especies que antes no se contaba su registro para el país. Entonces, un país que no conoce su biodiversidad, que no conoce cuáles son sus especies, definitivamente cómo las podemos proteger. Entonces, necesitamos desde el punto de vista, digamos, de los académicos, de quienes nos dedicamos a esta área, pues hacerle más esfuerzo para reconocer que tenemos y cómo funciona. Creo que eso hemos adelantado también un poco. Conocemos alguna dinámica béntica que está en el sitio, la distribución de algunos de los grupos, también los impactos que ha ido sufriendo con el tiempo asociados a fenómenos del niño por el calentamiento de las aguas. Es decir, vamos trabajando en el tema, pero siempre hace falta. Y la verdad es que entender la naturaleza es sumamente complejo. No solamente es saber qué especies están y no se relacionan solamente a un solo parámetro físico-químico. Ya quisiéramos, este año fue algo y el próximo es otra cosa. Entonces, requiere definitivamente de esfuerzos sistemáticos para ir conociendo y comprendiendo, para saber cómo conservarlo. Así es. Y más que nada porque, digamos, estos ecosistemas, o sea, tú no comprendes un enorme sistema, porque tú podrás ir a estudiar solamente corales, pero pues encuentras diversos grupos de invertebrados, vertebrados, especies, algas, demás. Entonces, pues sí, se necesita un gran esfuerzo. Y como bien dices, es un trabajo en equipo el que ustedes han hecho, el que han estado pues monitoreando estos arrecifes y para conocer qué es lo que tienen como país. Y mira, o sea, 50 nuevos registros, o sea, es solamente la punta del iceberg de todo lo que les falta. Justamente. Y se requiere, pues, de más personas comprometidas en ese sentido. O sea, los cambios y los avances, una sola persona no puede. Entonces, yo no me los adjudico. Reconozco que han habido muchas personas trabajando en esto. Y pues gracias a eso también hemos realizado publicaciones que permiten divulgarlo en el gremio con otros científicos. Los hemos expuesto en simposios, en ponencias. Pero, sin embargo, también trabajamos bastante para divulgarlo a toda la comunidad, a toda la sociedad. Que cualquier persona, cualquier profesión, comprenda lo valioso que tenemos justamente en nuestras cosas. Entonces, es un esfuerzo de un equipo multidisciplinario. Claro, para que todos ustedes como salvadoreños sepan lo que tienen y el por qué deben cuidarlo y por qué es importante y por qué ustedes siempre están recalcando, ¿no? De que hay que cuidar, ya sabes, lo típico de que no tienen basura o se van a la playa, llévense su basura y todo este problema de los plásticos y demás, ¿no? O sea, es un trabajo enorme. Y qué bueno que hacen eso, que no solamente quede entre ustedes como científicos, sino que tratan de llegar a todos. Sí, justamente hasta los niños, porque en el equipo hemos estado trabajando justamente algunos libros y algún material que les llegue también a la niña salvadoreña, ¿verdad? Porque muchas personas viven enfrente de la recife y no conocen todo lo que hay ahí. Ajá. Entonces, creo que es el derecho de todos conocerlo y así lo podemos cuidar, pues es nuestro patrimonio natural. Sí, y además, quién sabe, ahí pueden hacer un futuro biólogo marino, sanógrafo, un futuro científico. Ay, sí, cada vez que alguien pregunta o que llega, yo pienso con que esta persona crezca conectada a este sistema, pero es probable que ese adulto cuide, ¿verdad? Y si se dedica a la biología, pues mucho mejor. Bueno, no sé si hago bien, pero yo promulgo mucho la carrera, pues yo creo que es una carrera con futuro y es una carrera que necesitan los países. Sí, y además que es bonito que todos conozcan lo que tienen justamente para que lo cuiden y pues me imagino que igual tu equipo es grande y puede que crezca más y me imagino que los estudiantes, ¿no? De que si están interesados en estudiar recifes o cualquier otro grupo, digamos, relacionado, pues se puede acercar a ti y a tu equipo de trabajo y pues unir esfuerzos, ¿no? Justamente, siempre estamos abiertos y de hecho el equipo ha decidido no tener un vínculo, digamos, solo con una institución, sino que pueden ser voluntarios de varias instituciones, de varias universidades, ¿verdad? Todos pueden aportar. Qué bien, qué padre. Sí, para que crezca y sean más, este, pues los interesados, ¿no? En cuidar esos ecosistemas. Sí, son ecosistemas sumamente valiosos y ahora que tú mencionabas lo de los impactos, ¿verdad? Que pueden llegar a tener, creo que la costa en sí sufre, a lo mejor en toda la región, de las mismas vulnerabilidades, de las mismas dolencias, que es por la deforestación, hay mucha carga orgánica que llega hasta los arrecifes, ¿verdad? Hay tasas de sedimentación bastante altas, pues a veces el mal manejo de los agroquímicos también puede estar afectando, aunque esa parte no se ha logrado identificar bien. Sabemos que el problema existe, pero el problema es que cambia mucho la naturaleza de los químicos, ¿verdad? En todo el proceso que conlleva la llegada y pues es difícil a veces monitorearlos. El problema de los plásticos es una tristeza andar buceando en esos ecosistemas y ver tantas marcas con unos contenedores que no duran pero ni un mes, pero en el agua van a durar muchísimos años. Entonces, realmente es muy triste ver el impacto, es triste ver también que hay una mala planificación del manejo de la pesca. Hay redes que hacen daño al sistema y pues prácticamente levantan toda la biota, toda la vida, ¿verdad? Que está en estos arrecifes. Hay tanto por hacer, tanto por ordenarnos y trabajar para conservarlos. Claro que sí. Y qué bueno que existan pues equipos como el tuyo que se encargan de hacer todos estos estudios y estar al pie del cañón, ¿no? Como que con esos monitoreos y viendo de, bueno, así que por dónde llega el daño y pues tratar, ¿no? De evitar y crear conciencia. Sí, justamente ese es uno de los objetivos y ojalá, como tú lo mencionas, pues sumemos más personas y haya más trabajo porque es responsabilidad de todos los ciudadanos, pues nuestro patrimonio. Claro. Bueno, pues a lo largo de tu carrera como científica, como bióloga, me imagino que has enfrentado diversos retos, tanto personales como profesionales. ¿Alguno que nos quieras compartir que tú sientes que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado, Johanna? Wow. Creo que ha habido un montón. Y creo que se relacionan a lo que te estaba conversando, de romper los estereotipos. Romper los estereotipos porque esos son definitivamente los frenos que pone la sociedad para el desarrollo tanto personal como para el gremio, en el caso de nosotros, ¿verdad? Yo he platicado con otras personas de mi carrera y les pregunto cuáles han sido sus retos para el estudio y mucha gente me dice, bueno, sacar la maestría, sacar el doctorado, yo atravesé muchos problemas administrativos para lograrlo y luego también tal vez conseguir trabajo, ¿verdad? en un área que es difícil cuando la sociedad no le apuesta. Entonces, es comprensible. Pero, en mi caso, yo creo que, como te estaba mencionando, romper los estereotipos, primero, dedicarme a la ciencia, dedicarme a una parte académica que, a lo mejor, acá no se reconoce que exista. O sea, a mí me ha tocado tener conversaciones donde la persona en mi cara me diga, es que aquí no existen los científicos, aquí no hay científicos. Y es bien difícil porque el respetar una opinión, porque está plasmada, ¿verdad? De la construcción que ellos han tenido de su realidad, de pensar, ah, es que el científico es este y este, aquí no hay. Ok, entonces, retomémoslo y veamos desde otro punto de vista qué es exactamente un científico. Genera conocimiento, da aportes a la sociedad o que hay personas que también lo realizan, ¿verdad? Entonces, es como ir rompiendo esos estereotipos, así como cuando me han dicho, es que en El Salvador no hay arrecifes. Entonces, si tú dices que estudias arrecifes, ¿cómo haces? Creo que toda esa carga de estereotipos de las personas es realmente un reto poder romperlas, ¿verdad? Y como te mencionaba, las personas muchas veces piensan que son los grandes laboratorios los que hacen la ciencia o que es el equipo y muy poco piensan en la persona y ahora cuando la persona es una mujer, todavía más difícil. Es decir, hay una carga de estereotipos tremenda que si es demasiado joven, siempre dicen, ah, bueno, es que este es su profesor y va a ser su profesor a lo mejor de por vida, o sea, y siempre la otra persona va a ser la joven que todavía no le llega su tiempo de dar su opinión. Son estereotipos grandes que se deben de ir rompiendo. Yo creo que cada generación tiene con qué contribuir, con qué opinar sobre la conservación de los recursos de un país, ¿verdad? Y sobre la generación de conocimientos, son equipos. Yo creo mucho en el trabajo en conjunto. Si es joven o no, no importa. Hasta un niño muy pequeño a mí me ha dado grandes ideas y eso, pues, se debe valorar y empezar a abrir nuestra manera de pensar y de concebir todos estos temas. Entonces, yo creo que romper estereotipos es algo que a mí me ha retado desde el estudio hasta en la carrera profesional y todavía me sigue justamente retando. Porque, por ejemplo, hace poco yo escuché un comentario que dijeron, ah, es que las estudiantes que están con Johanna en Segovia son como Johanitas y eso no es así. Cada persona es una persona que tiene todo por dar, tienen sus habilidades, su conocimiento, capaces de hacer un estudio y lo único que nosotros hacemos es nada más conversar y trabajar en conjunto donde cada uno pone sus consideraciones, sus análisis, se debaten. Nadie es igual a nadie. Entonces creo que romper estereotipos es uno de los retos más grandes que he tenido, tanto como estudiante como profesional, como te digo. Sí, justamente ahorita que decías de tus estudiantes, pues yo he visto que la mayoría que está contigo son justamente mujeres, o sea, y que yo las veo que van a hacer monitoreos y van a ir a hacer buceos y demás, o sea, y de diferentes grupos, no solo, pues a recibes, o sea, y eso es bonito porque, o sea, un grupo de mujeres fuerte que está haciendo ciencia en El Salvador, o sea, es como que un gran orgullo y es este, vale la pena reconocer, ¿no? Que estén ahí y que, pues sí, a veces hablan y dicen que, o sea, las mujeres no pueden o no deben hacer eso, pero pues no, o sea, hay que romper, como bien dices, ¿no? Con esas ideas que se tienen y pues justamente tú también tienes este, eres mamá, o sea, también eres mamá y cómo has logrado combinar, o sea, la matramidad con la ciencia también deja mucho, o sea, porque no es fácil, o sea, y es un papel que se debe de reconocer porque haces ciencia pero también tienes a tu peque y demás, o sea, es fantástico, Yvonne. Realmente no tengo idea cómo hago, solo intento, pido ayuda, me ayudan, y definitivamente, creo que en mi caso con mi pareja conversamos mucho el tema de responsabilidades, ¿verdad? Él está muy consciente de que él no es una persona que me está ayudando, él es una persona que asume sus responsabilidades y las asume en su trabajo, las asume en el hogar, las asume como familia, ¿verdad? Entonces creo que eso siempre ha sido muy crucial en mi caso porque yo he podido destinar el tiempo que necesito para trabajar en mi carrera, he podido destinar el tiempo para mi familia, ¿verdad? incluso nuevos proyectos, lo reconozco, soy una persona a veces que quiere hacer mucho, quiere hacer demasiado y a lo mejor no le da ni el tiempo, pero creo en las iniciativas, sobre todo en temas de conservación, en temas de divulgación, en temas en que yo creo que son necesarios para el país, entonces si me comprometo, me ordeno, es como disciplina quizá en eso sí me ayudó muchísimo mi padre porque él era una persona muy disciplinada y que exigía la disciplina de parte de sus hijos, entonces quizá eso es algo que me quedó allí rezagadito y yo trato de ordenarme, ¿verdad? Pero sin embargo creo que la ayuda que he recibido de otros familiares es la responsabilidad de mi pareja y que mi hijo es un ángel para mí, pues yo creo que todo eso va sumando, ¿verdad? Dejando un tiempo teniendo disciplina, creo que esas son son claves, yo no sé hay una frase que no sé ni quién lo dijo pero dice que la disciplina llegó a vencer la inteligencia, ¿verdad? Entonces creo eso, creo en la perseverancia, creo que se puede lograr pero se debe disfrutar cuando uno ya siente que algo está siendo un tormento o que le está impactando negativamente entonces por ahí no es, hay que disfrutar las cosas. Así es, eso es lo principal, disfrutarlas y también pues dedicarnos a los que nos gusta, a los que nos apasiona. Sí, sí, definitivamente. Sí, bueno pues quiero invitar a todos los que nos están acompañando que si tienen preguntas para Joana las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Joana nos podrías compartir cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahora, una de tantas que nos quieras compartir. Guau, creo que que ver a personas, a mujeres jóvenes pues dedicarse a la ciencia. Cuando he escuchado por mucho tiempo que dicen que aquí no hay científicos, ¿verdad? A mí me llena de alegría ver que los grupos cada vez hay mayor representación de mujeres y no es porque crean que no deberían de haber hombres, no va por ahí el comentario, ¿verdad? Porque a veces las personas se tiran al otro extremo, no es eso. Es que, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, generalmente solo yo era de mujer cuando estudiaba biología marina. Entonces, todos los equipos eran, digamos, íbamos en la lancha, seis hombres y yo. O sea, es bien difícil e impactante ver eso y vivir eso en el transcurso. Nunca tuve, sino hasta la maestría, un profesor mujer que una profesora que fuera como mi ejemplo a lo que yo quería ser como bióloga marina, ¿verdad? Siempre vi profesionales, hombres, dedicarse a lo que yo quería ser en el país. Entonces, cuando salí y, por ejemplo, mi otra profesora que fue parte del comité de tutores, eso de Alice Cabridi y cuando yo la conocí, platiqué con ella, supe de su historia y yo dije, guau, o sea, realmente hay una perseverancia en muchas mujeres en tratar de sobrellevar una carrera que es sumamente exigente y no digamos la biología marina, ¿verdad? la que físicamente es muy exigente también. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto reflejado aquí en el país y cada vez hay más mujeres participando en la ciencia, interesadas en la biología marina sin temor a decir, ¿saben qué? Yo me enlancho, yo voy, yo cargo el equipo, no hombre, no, aquí llego y, o sea, a mí me llena de satisfacción porque cada vez hay mayor representación de mujeres. Qué genial, Joana, y pues que la mayoría pues esté en tu equipo ya sea de, se dedica a lo marino o a lo terrestre, lo que sea, pero como dices, o sea, que haya más mujeres en la ciencia. Correcto, lo dijiste bien. Jesús Navau te pregunta que ¿cuál es tu anécdota marina más divertida? ¡Ay! Qué difícil. Bueno, hubo, creo que en el 2005, 2006, por allí, yo estaba haciendo mis primeros trabajos con buceo, incluyéndolo como una herramienta dentro de la ciencia, ¿verdad? Entonces, siempre me habían dicho que las barracudas eran un poco encimosas y territoriales que pueden llegar a ser violentas o que los tiburones, ¿verdad? Que qué pasaría si yo viera un tiburón y que no sé qué. Bueno, en nuestras costas es muy raro verlos. Está tan presionado quizá los ecosistemas que es muy raro, muy raro verlos buceando. Tuve la oportunidad entonces en ese año de ir a un sitio que se llama Golfo de Fonseca que justamente compartimos con Nicaragua y Honduras a hacer unos estudios ahí por unas islas costeras que están dentro de este Golfo y pues yo iba muy tranquila, segura que no iba a haber tiburones porque no tenemos. Ah, bueno, sí tenemos, pero es muy raro verlos buceando como les menciono. Entonces, de repente iba subiendo de la inmersión y a media columna de agua esta inmersión era a 35 metros de profundidad. O sea, era bajada por subida. Entonces, iba a mitad de columna y acá nosotros tenemos en ciertas temporadas aguas muy turbias, ¿verdad? Con muy poca transparencia. Entonces, no es que podamos ver 10 metros, ¿verdad? En la horizontal, sino que hay veces que ni se mira nada. Pero en esa ocasión tenía como uno, un metro y medio de visibilidad. Iba a media columna y de repente vuelvo a ver y solo veo un bulto gris que viene justamente nadando hacia mí con una como la cabeza como muy grande. Yo en ese momento no le atiné y yo dije aquí quedé. Yo no sé qué es. Puede ser un ancla, puede ser, no lo sé. Solo vi el bulto gris que venía hacia mí. Y entonces, en ese momento solo me quité del camino y cuando voy viendo pasar era un tiburón martillo. Entonces, fue tal vez no divertida, pero cuando yo salí no podía ni hablar. Solo hacía como gárgaras y me pareció increíble. Desde entonces no he vuelto a ver otro. Sí. Sí, eso fue sorprendente no encontrártelo ahí porque no sabías que eres de bulto. Sí, y cuando subí a la lancha pues mis compañeros los que estaban en la lancha creo que todos se reían porque de lo que yo intentaba decirles pero estaba realmente impresionada porque no me esperaba ver algo así pues en ese momento y que ni cámara ni nada, más que solo el susto en ese momento. De la sorpresa y miedo, ¿no? Sí. Qué genial. Oye, Yona, ya sé que pues tus favoritos pues son los corales, ¿no? Los arrecifes y todo eso. Pero pues ahí pues en los arrecifes de bóral hay gran diversidad y otros grupos. ¿Algún otro grupo que sea tu favorito? Ay, yo siento que todos los que están en el arrecifes. Siempre me gustaron las anémonas, los opistobranquios, las esponjas, hay todos los grupos. Todos. Creo que me causaban fascinación, ¿sí? Me causan fascinación porque son, pero sobre todo quizá los bentónicos. Me gustan mucho todos los invertebrados bentónicos porque creo que son asombrosos. Son realmente increíbles. A veces hasta los ocupo de ejemplo de vida, de la resiliencia y fuerza que tienen. ¿Y si tuvieras que escoger solamente un grupo con cuál trabajarías? No. Qué difícil. Pregunta difícil. Sí, no sé. Ahorita estoy trabajando con octocorales. Mi tesis de maestría fue con octocorales, así que salté quizá del grupo de formadores de arrecife a octocorales y pues acompaño a algunas de las personas que están estudiando otros grupos y la verdad es que no puedo decidirme. Ahorita me decido por los octocorales. Ok. Sí, justo. Ah, bueno, peces de arrecife. ¿Los peces? Sí, son llamativos. Sí, los colores tan bonitos que tienen, ¿no? Sí, justamente. Yo hago la broma de que los más bonitos son justamente los que tienen colores, esos peces grises así como aburridos, ¿no? No son bonitos, pero son importantes. Exacto, todos tienen su función, ¿no? Dentro de... Oye, Joan, ya nos platicabas que ahorita estás, pues, ahí tomando como la decisión de hacer el doctorado. ¿Lo harías fuera de tu país o cómo es ese proceso? Es complicado porque pues ahorita con el escenario de la pandemia yo ya me había decidido hacer una modalidad como sándwich donde yo pudiera ir al país y recibir algunas de las clases presenciales, hacer algunas actividades presenciales y luego poder regresar a mi país a realizar el trabajo de tesis, pero sin embargo ya con la dinámica de vida en estos momentos las responsabilidades que se toman en la familia, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy pensando en un doctorado más cerca donde se me facilite a mí la la movilidad, ¿verdad? Y estar como más cerquita de mi familia si en caso yo debería dejar a mi hijo por ejemplo por un mes o algo así, aunque para mí sería demasiado difícil y creo que no podría, creo que se viene conmigo, pero este es difícil, ¿verdad? Pero lo que quizás voy a ir eligiendo es también y me han ofrecido un doctorado virtual donde ahorita por el escenario en el que estamos muchos programas de doctorado ya están dando esa modalidad. Esa modalidad, ¿no? Exacto, entonces pretendo aprovechar ahorita y justamente lo que necesite hacer presencial pues voy y viajo y lo realizo, pero si yo puedo hacer la mayoría de actividades en mi país pues muchísimo mejor. Ok, pues esperemos que se te den las cosas y se... Ahí están las aplicaciones. Sí. Oye, Yana, si viviéramos en un mundo pues así súper bonito donde tuviéramos ya sabes los recursos todos ilimitados para hacer los proyectos que nosotros como biólogos alucinamos por hacer, para ti ¿cuál sería el mejor proyecto que desarrollarías para tu país, para El Salvador? Creo que quiero conocer los arrecifes que tenemos a mayor profundidad. Ahorita ha habido un gran esfuerzo en conocer y levantar información de los arrecifes de menor o menos profundo de 30 metros. Quisiera ver los que están un poco más profundos. Y si hay plata creo que para eso. Y te rentas un buque y te vas a hacer un submarino. Sí, un submarino. Claro, nos traemos de esos que ocupan en la isla del Coco o en la isla Guadalupe para tiburones blancos. No sé. Sí, está genial. La gran diversidad de especies se encontrarían. Nuevas especies de nuestro nuevo registro además. Por favor, que algún día se pueda cumplir ese sueño, ese gran proyecto. Sí. Bueno, pues sigo invitando a todos los que están conectados que si tienen más preguntas para Joana las dejen en los comentarios. Y mientras tanto, Joana, ¿puedes compartir quién o quién están inspirados en la biología? Bueno, la primera persona que me abrió quizás las puertas a conocer la biología en general, ¿verdad? Es una profesora que ya falleció pero que realmente fue muy carismática en su forma de llamarme, digamos, a la carrera. Es la licenciada de Benítez, así era su nombre y fue una gran persona. Creo que mucha gente la tiene en el corazón justamente por el carisma, por la energía, por la pasión que ella inspiraba y transmitía. Y luego creo que en la maestría, como te mencionaba, para mí la doctora Darís Cabrides es un ejemplo, es un ejemplo a seguir. Y pues yo admiro mucho la valentía y la fortaleza que ha tenido para desarrollar su carrera profesional. Y esas son personas que conozco y que he conocido, ¿verdad? Creo que eso es la gente que nos rodea y es lo que más nos inspira. O sea, mis padres desde el inicio han sido una inspiración para mí. Mi padre no había que lo detuviera. Cuando decía yo voy a trabajar, se iba, no había enfermedad que lo detuviera, fiebre que lo detuviera. Y creo que eso es admirable, pues cada una de las personas tenemos características que son valoradas. A veces no nos damos cuenta, pero quien nos está observando por ahí, quien está cerca, pues sabe evidenciar mejor nuestras virtudes, ¿verdad? Mi madre, mi madre es un ejemplo de cariño. Ella desde que supo que quería estudiar biología, ella me dijo, yo voy contigo para que averigües si vas a elegir esa carrera. Bueno, elegila, pero trata de ser la mejor, poner el empeño, disfrutala, es decir, que tal vez ni conocía nada de biología porque ella tampoco sabía que existía la carrera, pero me empujó, me empujó y dijo, dale hija, dale, si eso es lo que querés, metele fuerza. Ok, qué padre, qué bonito que siempre resiste, pues ese apoyo, ¿no? De tu madre y de toda tu familia, que siempre ha estado ahí cerca de ti. Y de todas las personas que admiras, digamos, profesionalmente de esos grandes científicos que ya sabes, uno cuando lee su paper dice, uy, quieres ir algún día a conocerlo o colaborar con él o lo que sea, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Qué bonita pregunta, porque les cuento que a mí se me ha ido dando en mi vida profesional, por ejemplo, cuando yo hice la tesis de licenciatura, referencié mucho, hiciste mucho a don Jorge Cortés y él fue mi tutor para la maestría. Y estando en la maestría, yo leía mucho, por ejemplo, de Juan José Alvarado y de Cindy Fernández y pues llegué a conocerlos también y tengo comunicación con ellos. Entonces, a lo mejor me digan, ah, pero uno de un país súper desarrollado, ¿vea? Y no, para mí esas personas son las grandiosas y he tenido la oportunidad de conocerlas y he conocido más de las personas que esperaba. Entonces, creo que eso me llena de muchísima alegría y creo que si debiera contestar así como una persona que no he conocido y me gustaría conocer y a lo mejor trabajar, tal vez con Peter Glynn. Ok. En algún futuro se te va a dar. Confiamos. Sí. Buenas vibras. Mira, por aquí la Umarit dice, ¿cuál será el mejor momento para realizar un posgrado después de terminar el pregrado? ¿Será mejor obtener bastante experiencia laboral primero o irse al no más salir? Pues yo creo que depende de cada uno y de la experiencia que vaya teniendo de lo que desee, ¿verdad? Hay muchas personas que incluso, bueno, en mi país está la opción de no hacer una tesis y graduarse con honores que es prácticamente no realizar un trabajo de graduación sino que por el cum que ha obtenido en la carrera puede egresar y graduarse. Yo creo que en esos momentos es mejor aprovechar e irse a un posgrado porque ahí va a terminar como de amarrar el conocimiento que ha ido generando y le puede generar también una experiencia en investigación estando en un posgrado. Pero en lo personal nunca recomiendo soltarse un trabajo de graduación o una tesis porque definitivamente esto nos genera contactos, nos genera conocimiento, nos genera experiencia. Entonces creo que es vital siempre realizarlo. Ahora, creo que cada uno se conoce y hay mucha gente que dice no, es que si yo me gradúo y ya luego empiezo a trabajar vienen las obligaciones, las responsabilidades, ya es más difícil irse, desligarse, ¿verdad? A lo mejor si hay una familia o si hay un trabajo estable, que no le permiten salir a tener un título. Yo creo que hay que ir como viendo y midiendo la vida de cada uno, no hay una receta, sino que uno va sintiendo lo que está bien, ¿verdad? Pero eso sí, tiene que tener como su meta bien definida para que aunque hayan responsabilidades y aunque haya un trabajo muy bonito y si una persona quiere irse a subir un posgrado, pues tiene que tomar la decisión y aferrarse a lo que quiere, ¿verdad? Y a cumplir su meta. Pero generalmente es más sencillo hacerlo de una forma continua, ¿verdad? Pero como les digo, no hay receta y cada uno puede ir viendo cómo les resulta mejor. En mi caso, les voy a contar mi experiencia. Yo saqué mi licenciatura y estuve trabajando para un instituto de ciencias del mar aquí en mi país, en la universidad misma y estuve trabajando con ellos alrededor de dos o tres años cuando me salió mi oportunidad de salir a hacer la maestría y prácticamente pues renuncié a mi trabajo y me fui a hacer la maestría. Cuando regresé igual me unía a la universidad y pues ahorita ya han pasado varios añitos desde que saqué la maestría y me voy a emprender el doctorado ¿verdad? Ahí están las aplicaciones por si alguien me está escuchando y quiere darme una broma pero este no hay que detenerse lo que uno quiere hacer y lo que uno tiene de meta en la vida pues tiene que trabajarlo y aventarse a hacerlo ¿verdad? Pero siempre y cuando uno se sienta bien haciéndolo si uno no se siente bien pues como les digo por ahí no es Meari Valle preguntice ¿dónde estudiaste tu carrera? ¿fue en El Salvador o algunas veces tuviste que salir del país para estudiarla? Ah, en el caso de la licenciatura yo la estudié en El Salvador y en el caso de la maestría la estudié en Costa Rica y luego he recibido algunos cursos siempre de posgrado diplomados y cosas y también he salido fuera del país Ok Y hablando de lugares y de países ¿no? Este existe un top en el que de países lugares en el mundo ¿a ti te gustaría ir a hacer investigación? ¿te gustaría conocer? Bueno de conocer tengo varios en mi lista que también por dicha este he ido conociendo poco a poco a través de de las visitas a congresos o de intercambios que he realizado y creo que uno de los que sí me encantaría tener la experiencia es a Palau donde están las medusas que con las que uno puede nadar con ellas ¿verdad? Y no sufrir Creo que ese es uno de mis sueños que me gustaría justamente conocer ese sitio y yo sé que para los que estudiamos arrecifes a lo mejor arrecifes súper desarrollados muy coloridos y diversos pero a mí me gustaría ir más profundo en mi país creo que a mí me gustaría en tu país Bueno pues sigo invitando que si tienen más preguntas para Joana aprovechen estos últimos minutos que tenemos con ella para dejarlas en los comentarios este algún consejo que quieras a Joana para las futuras generaciones o para los que quieran pues dedicarse a la ciencia pues en tu país o estudiar si ves que nos podrás decir Creo que uno de los mejores consejos es formen su criterio formen la manera elijan la manera y formen que quieren pensar no no dejen que lo que digan los demás sea su verdad hay una hay un hay un concepto que de realidad que justamente menciona que la verdad es la herramienta que utilizamos para acercarnos a la realidad pero entonces tenemos que seleccionar y saber bien qué es lo que nosotros vamos a concebir como verdad y muchas veces las construcciones de cada persona nos cuentan de una forma su verdad digamos por decirlo de esa manera nosotros tenemos que retarnos constantemente ser críticos con nosotros mismos para ir formando un mejor criterio y definitivamente tratar de no tener o construir estereotipos en nuestra forma de pensar eso nos va a permitir pues crecer en el mundo de la ciencia quien quiera dedicarse a eso pero también crecer como persona verdad en cualquier profesión creo que los estereotipos no solo retrasan sino que pesan en la persona que lo lleva entonces eso no permite crecer ok excelente justamente pregunta Tania Rosales hola Johanna yo saqué la licenciatura en biología ya hace un tiempito cómo puede incorporarme y retomar más estudios en la biología marina bueno ahí depende quizá de lo que le gustaría si quiere seguirse especializando a través de cursos o diplomados incluso ahora hay una gran gama que están en línea que son virtuales que se puede acceder y seguir adquiriendo más conocimientos especializados pero si se quiere lanzar por ejemplo a un programa de posgrado podría también buscar algunas de las universidades del país para ver qué maestrías tienen y si van alineadas a lo que a ella le gustaría hacer ¿verdad? En biología marina hay muy poco pero sin embargo puede elegir un programa y ella misma ir inclinando todas sus prácticas o sus trabajos para esa línea y luego también le aconsejaría buscar a las instituciones que trabajan en biología marina a veces reciben voluntarios o pueden ser colaboradores en el cual les permita vivir la experiencia de qué es la biología marina la amplitud que tiene ¿verdad? porque hay una gran cantidad de áreas en las cuales ella puede irse formando entonces ir conociendo yo creo que vivir la experiencia de la carrera es algo crucial para que uno elija y sepa por qué camino desea siempre hay también programas de posgrado en el extranjero que no importa en qué año se graduó puede aplicar también ahí depende mucho de lo que ella desea pero si quiere seguirse formando adelante busque todas las opciones que tenga Tati pregunta dice ¿cómo saber escoger un tema para una tesis de licenciatura? ¡Oh wow! ¡Híjole! Creo que solo vaya al ecosistema que le gusta vaya acompañado de alguien curioso y pónganse a platicar de lo que miran porque realmente hay tanto por conocer que cualquier inquietud que surja va a dar una buena pregunta para ser retomada en una tesis lo que sí hay que hacer es cuidarse de que la pregunta tiene que pasar un filtro no significa que en ese momento se me ocurra esa pregunta y esa es no tiene que pasar un filtro y saber la complejidad que lleva si es factible realizar la respuesta a esa pregunta si tengo los medios todo esto pero sin embargo tal vez si no puedo lograr contestar esta algo más pequeñito dentro de la misma pregunta que me lleve a un futuro a contestar esta otra yo creo que solo dejarse llevar por la curiosidad y a veces también platicar con personas que ya tengan muchos años trabajando en el sistema que yo quiero trabajar o en el área que yo quiero trabajar mi trabajo de graduación muchas veces ayuda a ver temas disponibles sobre todo porque comprendo que el tema de financiamiento a veces es lo que pone la crucita en la pregunta de facilidad exactamente entonces estas personas que ya tienen un tiempo trabajando tal vez conocen la ruta de conseguir un financiamiento o cuenten con financiamiento verdad ya en sus proyectos y pueda ayudar un poco a realizar el trabajo ok Merari Valle dice inspiras mucho yo soy estudiante de biología en El Salvador y algún día espero llegar a ganar muchas experiencias como las has hecho tú va a ganar más bueno pues estamos llegando al final de la charla Joana y no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado esta tarde y nos hayas platicado sobre ti sobre tus proyectos sobre esos arrecifes de El Salvador que aún falta mucho por hacer por estudiar por conocer muchas gracias por compartirnos todo esto que tú sabes la verdad es que como bien lo dicen inspiras y pues mucho éxito en todo lo que venga en el doctorado y en los futuros proyectos te irá genial no muchísimas gracias de verdad que es bonito compartir y platicar y tener estos espacios justamente en algún momento lo conversaba contigo los científicos si hay en nuestros países siempre piénsanlo así pero también es una persona y es importante conocer a la persona detrás de la bata entonces estos espacios son sumamente importantes gracias a ti por invitarme muy honor sí como bien dices conocer a la persona detrás de ese gran científico la verdad es que es algo que me ha llenado mucho al hacer ese espacio y compartirlos con personas geniales así como tú y como muchísimos otros que he tenido la fortuna de entrevistar la verdad es que se inspiran mucho y la verdad es que como se los digo a todos la verdad mucho éxito en todo lo que todo lo que hacen que son proyectos súper importantes geniales y la verdad es que siento que es importante que todos conozcan qué hace esa persona o qué es todo lo que el camino que le costó para llegar hasta donde está que a lo mejor no ha sido sencillo pero tampoco imposible exactamente no muchísimas gracias bueno y también muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y pues los espero el próximo viernes con una nueva invitada no sé si quieres despedirte yo sí no gracias por estar ahorita y dejar sus comentarios hacer preguntas conversar siempre es es positivo creo que que es algo que se debe de fomentar y qué bueno que compartieron con nosotras este espacio así es y si quieren volver a ver esta increíble entrevista el video se va a quedar guardado en mi TV y más tarde estar en mi canal de YouTube por si lo quieren ver y compartir muchos saludos yo ando un abrazo y cuídate mucho gracias nos vemos adiós gracias 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 gracias